El Teatro Auditorio del Rebellín acogerá los días 15 y 16 de noviembre el 25º Festival Internacional de Jazz Ciudad de Ceuta, organizado en colaboración con la Asociación Cultural La Coctelera. Este año el concierto del primer día de festival correrá a cargo de Magnolia, un cuarteto formado por Miriam Swanson, Xavi Nojosa, Francesca Pella y Paco Huet, que interpretará un repertorio de temas propios con raíces en la tradición de la música popular americana. Y para el día 16 está programada la actuación del vocalista Chantone Black, quien durante tres años fue vocalista y teclista de Amy Winehouse, además de colaborar con otros muchos artistas como JCG y Mark Ronson. A lo largo de su carrera ha fusionado magistralmente jazz, funk, soul y pop, con músicas de todo el mundo. Ambos conciertos comenzarán a las nueve y media de la noche. Las entradas pueden adquirirse tanto en la taquilla del teatro como en la página web de la ciudad para la venta online. El precio en patio de butacas es de seis euros para Magnolia y de ocho para Chantone Black.